Hola amigos los canarios triafónicos hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre por aquí estamos liados con los barrios que hacen una cosa súper bonita es súper bonita que me ha gustado mirar primero ayer me quedan y 28 como siempre yo voy subiendo todos los vídeos voy ahora mismo por la 140 140 y mañana tengo que anillar otra tela porque porque así voy poquito a poco pero voy a enseñar una cosa muy muy guay mira 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 para que lo veáis aquí lo veis claramente mirad mirad claramente piso anillado comida y segundo puesto ya está metida en el segundo nido preparando porque así no le arrancan plumas no es a los pisiones ni nada es más os recomendaría que los segundos en los segundos nidos tuvieran mucho más alto que el primero porque porque los padres donde como aquí y ya prepara el segundo nido lo ve esto tanto anillado sobre que estén las cagas por fuera tanto anillado este por ejemplo también está anillado lo ve que le acabo de poner yo lo viviendo así lo ve que tiene la caga por fuera están sin anillar este por ejemplo están sin anillado lo veo no es muy fácil es que nada más que veáis el avión lo ha puesto una forma que es muy rápida si yo me pongo que empieza mira mira incubando porque está abajo incubando no eso tiene pichones perdón porque tiene la comedero grande esta de aquí está anillado porque tiene los dos comederos esta de aquí como digo yo está aquí está poniendo porque está arriba estaba ahí lo mismo este tiene pichones pero no están anillados mirar lo veo no y así es que se ve rápidamente nada más que va a mirar estos son anillados con estos tratan de mirar anillado anillado y anillado hasta la parte derecha mira mira que mira que mira las chavales mira mira que pichones mira estos son arvino mira los rojos lo veo no veis los rojos mira que cosas tan bonitas están creando muy muy bien este año de verdad me esperaba más o menos pero se va a estar estupendo no ver mirar estos anillado esto mirar y también de vida que pichones los que miras que los flipan esto tiene creo que no sé ni los que tienen 3 tiene 3 lo ves esto está sin anillado esto está anillado mira mira que cabía madre mía mira este bueno pero lo que quería enseñar el asiento es porque mira lo ves están anillado lo veo no es que ese reto es que los dos de todos listantes al instante al nada más que los veo mira esta está poniendo esa lo ves está por eso le acabo por el nido era tan anillado pero tiene pichón no es que no son los pisiones quiere que la cambia como están ahí y aquí lo mismo con los rojos igual mira que como se miraba estos son anillas que se ven en mi vida que mira 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 anillado esto pero mire que cosas tan bonitas y blanco en ya lo veréis ya mismo darle la pluma y ya os voy a dar recomendaciones aquí como siempre en mi canal para que no pique los pichones ni nada esto están anillados anillado esto está todo estoy lleno todos 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 esta lo ves está poniendo esta está incubando porque está la parte de abajo aquí no se menea me están acostumbrado a mí también y así voy para que lo sepáis cómo voy y mañana tengo que anillar más por ejemplo es la que tenga y los comederos que en la parte derecha tengo que anillar lo mira aquí porque estoy bien no ha cagado efe aquel es que aquí mañana hay que anillar o 50 50 por ahí 50 o 60 que llegaré la primera tira 200 prisiones anillado anillado para que no se muere hombre se muere alguno obviamente yo no soy de los papas fritas esto que dije que debató perfecto no es que alguno se muere pero de acá en el fondo y ya tira para adelante y sobrevivirnos fuerte yo aquí quiero para divertirme mucha gente dice que lo que por negocios desde lo que os de la gana a mí lo que digáis de mí por uno yo me entre y por el otro de tal y con diciéndolo con respeto lo que opinen hay miedo exactamente igualmente que yo esté contento conmigo mismo se ha acabado yo tengo esto como hobby me encanta me encanta que después veis mis vídeos después tengo mi tienda que también de ahí donde saco el dinero que pago los impuestos tengo familias comiendo que ya sepáis que está cayendo una manta de crisis en el sector que ya hablaré de ello pero a mí me encanta lo que hago me encanta son las dos de la tarde todavía no ha ido a la tienda ahora iré y tirar hasta las doce de la noche pero lo que vamos señores seis minutos de vídeo y no he mostrado vamos a quitar los arvinos que estoy jugando ya me pondré con ellos también con ustedes lo más importante cría natural es que señores me encanta mostraros lo que como lo tengo con que mirar sobre este que anillar los mañana y que mirar que mañana hay que anillarlo que miramos como precios todos ya no pisioneros también hay que anillarlo mañana este que anillar los estos están anillados ya es que está todo todo está anillado es de que anillarlos es de que anillarlos esto y canillarlos los roms mosaicos y mañana mañana tengo que tener a lo que vamos señores que se me va a arzantos el cielo mira 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 ya sabe que voy para allá aquí está la diario sabéis aquí que torce unos cuantos de paro y mira está ahí sin acelerar donde ha hecho el niño hay que tener un día donde tenía la tele anteriormente que ya no está inhabilitado y tuvo el problema eléctrico voy a eso ni y voy a subir por la primera vez a mirarlo con ustedes vamos a intentar cogerla la ha cogido aquí está mierda mira ahí está todo está volando vamos a mirarla a ver el mío esto está pisado esto nada más que los dos están pisados 1 2 a ver para que lo que ustedes lo vean 1 2 3 4 4 5 yo no lo puedo mirar en el vídeo pero mira cómo están los huevos de esta pan no come en ningún lado come los restos de por aquí si está la mar de a gusto la paz no sé dónde está comiendo aquí no como comerá por ahí de lo que pilla pero está eso está empiezo porque el macho está por ahí dando vueltas no fue dónde está pero esta mañana lo ha visto está por ahí se guarda se escuende y ya está pues sí señores vamos de a lo que os mostraré si están pisados de entrenar pero que se ven que están pisados ya os contaré vale para que ver qué cosa más bonita lo veis que soy natural y si lo veamos suelto yo creo que esto se pone a suelto hombre ayudándolo con la comida siempre está mirad en la parte y dos pisos miradita ahí está venga que me voy a de tu niña no te lo voy a tocar venga te voy a de la tranquila vamos de a la tranquila si que me voy ya a mí no hay que en un comedero si le estamos dando a comer donde debe pues no tengo ni idea me verá de algún charquito de algún lado yo que sé ahí está suelta y criando mirad a los pichones qué cosa es que es impresionante mira vamos qué cosa tan bonita chavales qué cosa más bonita qué cosa más bonita no vea este año si estoy contento es contentísimo vamos a mirarlo por aquí mirad mirad esto está en amillado mira qué rollo blanca mirad qué rollo blanca mirad qué pichón madre mía qué bestia mirad esto de aquí ahora lo cojo mirad 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 qué rollo blanca mirad qué caída de pájaro mirad pues los padres que te está diciendo que estoy yo uno de los padres que me gusta más pues en fin señores me están llamando de la tienda os voy a dejar para que veáis como aquí crían hasta los pájaros sueltos por mil millones de gracias muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otro minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego